Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Bueno, les explico. En este video vamos a... El último en despegar la mano. Gana un premio. ¿Qué premio? Un premio. Sorpresa. Así le quedan una vez. Es sorpresa, es sorpresa. No, sí puede ser dinero. ¿Qué queremos hablar? Cinco pesos. Pueden ganar orgullo también. Muy bien, Tony, bájate. No puedes estar ahí. Ahora sí viene lo chido. Muy bien, el reto comienza. Amo, ¿cómo tienes agua y eso para los huéspedes? Lila, ¿y por ejemplo puedes hacer esto? Porque tienes una mano y luego dejar así. No, ya perdiste. ¿Por qué? Ya perdió, Tony. No especifica nada más, ya empezó. Nada más es una mano. Ah, o sea, yo elegí lo que quieras. No, es más la derecha. Su mano buena. Esto no era parte del trato. Yo estoy viendo como... No puedes hacer eso. Ya perdiste. Toma. Me están diciendo que es la izquierda. No puedes cambiar la mano. No puedes cambiar la mano. Tiene la derecha porque ya dijo, todos tienen la izquierda. Dije no. ¿Es en serio? Sí. Sí. Pon la derecha. Ya, pon la derecha. Tenemos una oportunidad más paquera. Ok, acá tengo unas cositas con las que vamos a hacer unos pequeños retos. ¿Y cómo le vamos a hacer? O sea, el chiste es arreglarse. A ver, ¿qué quieren primero? ¿Yengue? ¿Toques? ¿O? ¿Lo fuerte primero? Toques. No, toques. ¿Lo fuerte primero? No, no, no. ¿Yengue, yengue, yengue? No, no, no. Toques para que salgan rápido. Y el que se le caiga pierde. ¿Qué? Soy diestro. Ok. Sí, pero voy a sacar el tesoro. El que se le caiga pierde y yo. Ah, miren que hay un chile también. ¡Fuerden! ¡Fuerden, yengue rápido porque no creo poder grabar y armarlo y ya juegan. Ah, caray. Eso sí me interesa. ¡Ey! Ya perdiste. Él les puso la mano de que no tiene pegada. Oigan, ¿por qué lo desarmaron? Es que Alice no se acuerda. Sí, no. Ahora tú me vas a ayudar. Ellos te descalificaron. ¿Y quién te ayuda? Tú los puedes hacer sufrir. A ver, ¿qué fue primero? Ahora sí. Se me queda el pantalón. Deberían de armarlo ya. Rápido. No, es por color. ¿Quién empiezo? Yo. Pido a primis. ¿Quién empiezo? No, no puedes ir. No, ahora es de regreso. Empezamos los dos de allá. Me morí, primis. A ver, Jeff está acomodando su... A ver, disparejo. Ya pasó la... Primero que salga a la derecha. No, no, no. Pierden él. Ya la salgué. Disparejo. Pues vas. Déjame tiempo. Disparejo. Disparejo. Me empiezas tú a la derecha. Usted sabe que siempre es a la derecha. El que toqué, ¿se sacó? Sí, sí. Uy, yo voy a comer y ustedes no, chavos. Solamente a ver quién te trae. ¿Quién te trae la comida? ¡Bendy! Por colores. Ahora, corre. Va a salir uno gris. Correle. Cuidado de la mano. Ya, ya, ya tocó, ya tocó. A ver, dale. No, no sale. ¡Ey, la mano, la mano, la mano! No, 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 no. Uy, mueve la mesa mal. ¡Ay, cabrón! No hay... Ni mientes. Mueve la mesa. ¡No! Mike, eras mi gallo. Es que te arriesgaste mucho. Sí, te lo juro, eras mi gallo. Fue irte por los peores. O sea, la verdad, yo sí confiaba mucho en Mike, amiga. Yo dije, no, Mike, voy a ganar. Yo me adelanté. Pero no. Entonces, ¿no crees que me llaman yo? Has flipado, ¿eh? Muy bien. Yo digo que les echemos agua en la espalda. Bueno, yo digo que... Sí, ellos nos sacan con yo ya. Me voy a enfermar. Si me enfermo y no puedo cantar. ¡Ay, ya! No, no, no. Esto es muy subido. Alguien bájelo de su nube. ¡Era, una, dos! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ya, no, no, no! ¡Ya, no, no! ¡Voy! Está bien fría el agua, ¿eh? Sí, bueno, está, se está frío. No, aparte estuvo en una que casi me hace el mano, pero no. Sí, vi que empezaron a hacer su mano para atrás, entonces creo que necesito ver el balde. No, no, no la despegue. Ocupo a ver el balde. O sea, me moví como obro. ¡Los toques, chavos! ¡Los toques! Ok, ¿nadie perdió? ¡Revisé el ar, la verdad! Oye, hasta yo me mojé. ¿Qué les pasa? Bueno. ¿A mí? Tú mojé, si quieres. No, 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 a ver. Ya, sí, sí, sí. El que saque la carta menor. Va. Y luego el chile. Carta menor. ¿Carta menor? Sí, ¿eh? Sí, se vieron bien. ¿Se van a mojar? No, no, es que se van a mojar. Sí, se van a mojar. Tú agárralas y ya no se repartió. Oh, sí, hay que hacer torreguentear a la maquita. Ah, sí, es uno. Ah, sí, es uno. ¡Chile, tiene un caballo! ¡No! ¡No, Allison! Yo digo que el segundo que va a ver el chile, ¿no? Sí, sí, Allison. No, otra ronda. Lo siento mucho. Otra ronda es lo justo. Otra ronda. ¿Ese ya lo habías visto? No. Te lo juro que no. Te lo juro que no, pero bueno, la nota. Era J. Jerry's. ¿Quién se la va a comer? En fin, esta nena. Jerry's ya se come. ¿Una? ¿Perdí que la agarra? Perdí, perdí. Nada. Es que Jerry vio a la carta. Vio a la carta. ¿Qué haces de Jerry's? Vas. Bueno, vas, lo Jerry. Pero es media mordila. No, es media. No, es bien, es bien. Oh, qué asco. Es que si la haces así, sí te va a picar mensaje. ¿Qué le diste de huevo? La verdad, yo te dije que... ¡Ah, él lo escupió! Si quieres agua, allá en la cocina. Ahí, sí huele. Hasta acá huele. A mí no me huele. A ver, Lee, pero sufre aquí en la cama. No, es que no es como el bicho. Mira, broma. No es como el bicho. ¿Qué tal, el bicho? El bicho sí aguantaría. Me duele la mano. Estás sufriendo, mía. ¿Te vas a aguantar? Neta sí pesa tener que estar así. Y luego con la... ¡No te toques, boludo! ¿Sigues? Yo no sé el chile. ¡Oh, estoy llorando! Con la playera, sí. A ver. Otra ronda. A ver. No, ¿cómo que otra ronda? Oigan, no recuerdo. El chiste es de que se acaba el chile. Esto va a ser un blackjack. ¿Ok? Sí. Vas, bye. Tu especialidad. A ver, ponlo. Dámelo. Bueno, Adán, tío, pero... No, no sé. A ver, déjase la quilla. Si quieres salir, pues que tome la chile. A ver. No, si se pongo nada a él. Es que sí, lo siento. Que ya, ya sí, ¿qué? Carta cerrada. Esta solo la puedes ver tú. Esta solo la puedes ver tú. ¿Solo yo? Ajá. Bueno, enséñamela. Esta solo la puedes ver tú. ¿Quién gane? ¿Quién tenga más cercano a 21 de ustedes? Es que aquí no funciona así como así. ¿Quieres carta? Yo no voy a ver. Esta sí la podemos ver todos. Dios. ¿Qué chile? ¡Uy! Jerry, te tienes que acabar el chile. Jerry, te comes el chile. Mira esto. ¿Lo ves? Espera, espera. Atento, eh. Que va a tardar un poco. Tú míralo, eh. No. Es que está bien frío. No, sí, pica. Cuando yo me eché un chile me dijiste. Ya, bro, ven y te a robar. Ya, ya, ya. El tuyo fue una mordida. No, bro. Es la mitad. Es que el juego no puede morir. Si alguno de los dos quiere ir, bro. No, pero es que para Jerry no es como un buen de picante. Y chile. Y chile. Qué bueno que gane. Yo no me dejaron agua. Porque yo sí muero. No, Luis, yo tampoco. Está muy cabrón, eh. No, no, no. Espera, te lo juro. Te voy a poner la panza. Se te va a quitar el momento. Ah, yo no doy la mano. A mí por más que... Y perdí a él por el frío, ¿no? Es que el agua está... Están malos. Muérdele tantito a ese. A ver si es muy hombre. No. La verdad no. Es por tu novia. Si no, no la amas. Ahorita, ahorita. Sí, está bien. Sí, está bien. No, el de la boca ya se me pasó. La panza. ¿Qué te dijiste? Traje leche. El que tome leche, pierde. Ah, mi brazo. Quien tome leche, pierde. Quien tome leche, pierde. ¿Por qué no le tomaste así que lo dijeran? Porque lo dijeron desde que agarraste el vaso. ¿Cómo comieron más chile? Ok. Ey, Jerry. Ahí está. Un pie... No, 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 no. Así, pisando. Así, pisando. No, pero así. Tiene que estar así. Dijeron un pie. No, el otro. Sí. Sí, porque yo estoy más aquí. Y sin recargarlo. No, no, es el pie nada más. Date. Así. Te dije que me parece más cómodo porque ya no lo van a poder mover en cinco. Cuatro. Tres. Es que mi pantalón no me lo permitió. Uno. Ahí está. Sí, me viene de fotos. Posen, posen, posen. No es muy cómodo. Quieres ahí. Creo que sí. Justo la pregunta. Ok, el próximo reto va a ser... Tienen que subir los dos pies, ¿vale? Ok. Pueden poner su mano más en medio. No, no, no. La mano tiene que ir en medio. Por eso. No, no. Vale. Y el último en subirse se va. Sí. Una. ¡Ey! ¡Jerry! ¡Jerry! ¡Perdí! La mano tenía que ir en el brazo y en las piernas. Sí. ¿Y qué soy yo? No, tú sí, la él no. ¿La él? No dijeron. Sí. A ver, se respira. A ver, no te ves. Una más, una más. Sí, no se me olvidó. Bajaron, bajó el pie, ¿eh? Yo nomás iba. Ahí voy, ahí voy. Yo digo nada más. Recorre la mano, boludo. Tres. Dos, uno. No, esto fue muy parecido. Sí. Bueno. Se bajan en un brinco. Una, dos, tres. Checa Bar. Ahí sí, Checa Bar. Se suben de nuevo. Una, dos, tres. ¡Perdíame las manos! ¡La él! ¡Eh! Levantó la mano. No. ¡Ey, pero checa primero las manos cuando bajaron! Muy bien. Muy bien. Ahora se van a usar. Ya, checamos Bar. Luigi sigue, Jerry sigue. Y la él perdió. No, no le puedo hacer así se lo bajaron. Hazlo tuyo, primo. Hazlo tuyo, primo. ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡La ves que era bien bonito! ¡Perdiste, Jerry! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! Bueno, me dame la 10. ¿Quién me puedo bajar? Es que... Mira ese potencial. Está muy rica. Lo sacito. Luigi, eres oficialmente el ganador de este video. Amigos, espero que les haya gustado mucho este video, la verdad. A mí me gustó bastante. Me divertí mucho. Miendo los sufrir a todos. ¿Cómo se la pasaron? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Me siento muy mal, la verdad. No escucha. Sí, a mí también. ¿En serio? La muñeca, la muñeca. No, a mí la palma. A mí no. ¿Este de primero, bro? Ni modo. Estaban buenas las salitas, eh. Mike, ¿cómo te la pasaste en este video? Bien, bien, bien. Ya no hay. Este, me perdí. ¿El premio cuál es? ¿El premio? Un aplauso. ¡Bravo! ¡Muro! Un aplauso. Tú me dijiste que eres orgullo y mínimo cinco pesos. Sí, es cierto. Ahorita te doy tus cinco pesos. Es que no traigo. No, dijiste mínimo. O sea, deberían ser seis. Bueno, bueno. Mínimo, no dijo más. Gracias, gracias. Que pague la cena. Que pague la cena. Que pague. No pague. Bueno, espero que hayan disfrutado de este video. Suscríbanse, denle like y comenten mucho. Oye, Lani, más bien alcanzan para cinco picafresas. Bueno, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete!